hoy es un día nublado en asturias sale el sol a ratos ya veis las nubes ahí bueno hoy tenemos un vídeo de energía solar aquí tenemos un panel solar que hemos cogido por internet muy económico el que le he soldado un cable que es un cable de macho aquí vemos una pelusa chiquitina rita y aquí tenemos el enganche hembra que vamos a usar para cargar el móvil a ver que se ha subido una pelusón aquí voy a engancharlo clac y bueno esto lo orientamos al sol creo que a lo que aparece la pantalla con sólo la claridad la batería cargándose y que no hay tapujo no hay trampa es un teléfono con un panel rita no me haga sombra a ver señorita para aquí y bueno ahí veis un circuito muy sencillo para cargar el móvil este panel lo he conseguido en wish por unos dos euros es de 6 voltios recomiendo que cojáis el de 6 dado que si cogeis uno pues de 5 cuando hay así poco sol que básicamente ahora no hay nada no va a funcionar pero esto está generando casi 7 voltios en realidad son 6 con algo 6 y medio que luego con el tiempo va perdiendo algo así que mejor coger el de 6 en caso de que genere 7 algunos teléfonos que dice que tiene exceso de carga con cinta aislante le tapáis los dos los dos de ellos ya sea o los del final o los de adelante estos o estos otros de aquí y bueno cuando va a recibir la carga pues lo dejáis así a claridad ambiente yo aquí tengo el teléfono señorita quiero que vean cómo está cargando la batería y es solamente claridad y nada ahí lo estoy viendo ahora voy a soltar el teléfono móvil a ver señorita me vigila el móvil voy a quitar este de cargar eso con el panel es mejor que hagáis con este adaptador para evitar por si se daña el cable para sustituir eso de esta parte y no tener que tocar la soldadura que eso es muy delicado te digo viene sin soldar así que hay que saber el rojo positivo y el negro negativo aquí tenemos una power bank es muy sencillo por si queréis cargar luego el móvil de noche porque hay que dice es que luego si yo tengo que hacer una carga de emergencia no puedo pues sí que se puede con esto voy a conectarle a la batería portátil a ver si me las apaño para grabar y conectarlo y ahí en cuanto lo colocan se va a encender una lucina en el día de estar cargando la batería ahora es que ahora no tiene mucha fuerza es ver ahí que carga a ver si esta señorita no me hace sombra ahora si lo puso por aquí y bueno pues esto sirve para cargar esta pequeña batería me de cargar el móvil y luego ya pues de noche cuando no haya luz ya puede cargar directamente lo que es el móvil el smartwatch o el pequeño equipo que tengamos esto lo vamos a colocar en algún sitio y bueno pues ya imagínense que hasta la carga hecha para soltar la batería de este ya con el cable original de él este ya no lo tocamos vamos a enganchar aquí y ahora ya con el poder power van normal vamos a enchufar a cargar aquí algunos móviles que si no descarga por exceso voltaje o porque tiene que tener una conexión especial para cargar luego encargar con su cable original ya desde la batería está ahora está no tiene mucha batería así que no va a hacer gran cosa como estoy viendo no la batería ahora está descargada y bueno pues de esta manera ya cargaría tanto el smartphone con el panel como el otro a ver si consigo engancharle entonces con esto no carga por esta sin batería si enganchó esto para aquí y cuando estéis en la finca o en el pueblo podéis tener esto por una ventanita o por algún lado que no moleste y eso os va recargando la batería para que siempre que lleguéis al pueblo tengáis carga para poder cargar el móvil adaptables pues nada aquí tenemos todo el aparato que he puesto y nada espero que este vídeo les haya gustado denle like nos vemos si es de vídeo adiós y otra vez es algo señorita señorina venga adiós